Mi madre es blanca y la mitad de mi familia es blanca. Y en mi familia pues también hay racismo, pero porque es una cuestión de diseño, de cómo nos han construido, ¿no? Al final somos como bolitas de arcilla cuando nacemos, completamente romas, pero los diferentes sistemas nos van esculpiendo hasta el punto de que pues acabamos siendo machistas o teniendo machismo interiorizado, racistas o siendo endorracistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo normal porque es una cuestión de diseño, y no solo de aquello que nos cuentan, sino también de aquello que no nos cuentan, ¿no? En unos medios de comunicación en donde pues lamentablemente las personas no blancas solo solemos ser invitadas para hablar de racismo e inmigración, encerrándonos a una piel o a un pasaporte. ¿Y qué pasa con todo lo demás, no? No podemos hablar de croquetas, de cambio climático, de cine, ¿no? Y de todo lo que tenga que ver con lo cotidiano también. Tenemos derecho a aparecer sin ser excepcionales, que esto es algo que pasa también, ¿no? Tienes que tirarte a la ría de Bilbao y salvar a una persona para tener un hueco, en el caso de ser una persona de Senegal, ¿no? Una persona migrante tienes que ser una mujer excelente como Asa Ismail, por ejemplo, ¿no? Que lucha contra la mutilación genital femenina y que pasa con todos los vecinos, vecinas que están en nuestras calles y que también construyen esta sociedad.